Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os presento a uno de los grandes, es como cuando llega a las facultades de arte, como he dicho, San Mateo, San Marco, San Luca, San Juan, uno de ellos es Fran Estela, es un pilar del arte actual, lo he titulado el tema de hoy minimal Fran Estela, aunque lo podría haber titulado de otra manera, porque él tiene frases que se han quedado totalmente para la historia. Creo que os voy a hacer una especie de balance de lo que es su vida, pero también os voy a introducir digresiones sobre lo que él ha supuesto dentro del arte actual, del arte contemporáneo, es completamente un giro de lo que venía de atrás con respecto al futuro. Este que veis aquí es Jacob, y bueno, es una persona muy tranquila, nace en 1936, siempre me gusta iniciar, ya sabéis que hay como diferentes métodos a la hora de generar un discurso, y media res, en fin, y yo siempre empiezo por el final. Y lo he querido, en el 2009 él es condecorado por Barack Obama, por su trayectoria magnífica, maravillosa, expone por todo el mundo, y después yo he seleccionado, después hablaré de diferentes exposiciones, pero he seleccionado una en concreto, que es la de, ¿cómo se llama?, de Whitney Museum, que es en 2016, y hace un balance de sus últimos 60 años. Es que, mirad, supuso una ruptura total con lo anterior y otra forma distinta de hacer arte. Él es muy tranquilo, hay una persona inteligente. He estado leyendo también una entrevista que le hace Elena Cue, sobre, en fin, y responde, digamos, lo primero que se le pasa por la cabeza, y es una persona como muy, muy tranquila, y cuenta diferentes anécdotas, pero siempre desde, es poco, poco digo, para lo que son los artistas. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida, y entre medio os voy a ir contando cosas que conozco de él. El, ¿cómo se llama? El Thyssen tiene en Madrid una pieza de Fran Estela. Bueno, en 1936 nace en Madden, en, ¿cómo se llama? Ay, él es en Massachusetts, es que me están escribiendo ahora, y él es hijo de italiano, ya sabéis que no es grandísima. Él nace, él cuenta que nace en el periodo entreguerra, y que le recuerda su infancia, sobre todo cuando acaba la guerra, porque dice que hay como un ímpetu grandísimo en hacer cosas, que hay muchísimos escritores y, ¿cómo se llama? Y artistas en general que fueron, que huyeron a Estados Unidos por diferentes motivos, porque eran judíos, porque no estaban de acuerdo con lo que estaban pasando, en fin, por diferentes motivos. Pero después hay una ayuda al soldado que se hace en Estados Unidos para que se incorpore a la, para que no se queden, como pasa ahora también, con los veteranos de guerra, que se quedan totalmente en la calle, como homeless, sin techo, etcétera, ¿no? Y entonces hay como una política, digamos, como que le dan un sueldo para que se vayan integrando en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces dice él que eso genera que haya muchísimos artistas, porque hay muchas personas que tienen la inquietud del arte, y ya sabéis que muchas veces, si no lo sabéis, lo cuento yo, el arte, digamos, se pierden, lo mismo que se pierden cabezas de científicos en arte, se pierden artistas porque sencillamente no tienen medios, porque hasta que, hasta que puedas ganar dinero, hasta que puedas ganarte la vida en temas de arte, es prácticamente imposible. Y entonces, el tener un sueldo, que es lo que ha pasado ahora en las Olimpiadas, que Italia ha ganado muchísimas medallas, y es porque a los deportistas lo ha hecho militares, que eso se hizo antes también en la Unión Soviética, lo ha hecho militares, policía y tal, que no trabaja ni de militares ni de policía y tal, pero tiene un sueldo de funcionarios que les permite todos los días, digamos, rendir como deportistas. Bueno, pues en el arte pasa algo parecido, desde que empieza, hasta que empieza a ser rentable, si es que llega a ser rentable alguna vez, pasan años. Entonces, claro, es prácticamente incompatible el que lleve un trabajo de ocho horas, lleve una familia y encima quiere ser artista. Entonces, no os podéis ni imaginar la cantidad de personas valiosas que se han perdido. Bueno, y él está contando en la entrevista todo este tipo de cosas, que recuerda muy bien la Puguerra, como, como, digamos, se va levantando cabeza, como hay un ímpetu y unas ganas de hacer cosas, y como emergen muchísimos artistas, porque él realmente donde triunfa es a partir de los 60. Él triunfa muy rápido. Él, en el MoMA, es un crack con 23 años, y es el pintor, o sea, el artista más joven al cual le hace una retrospectiva el MoMA. Tengo mi perro aquí dando vueltas. Antes eran los gatos y el perro, por favor. Y, bueno, voy a hacer cuenta un poco de su vida y después las cosas que me vaya acordando. Él dice que él, en su época, él es realmente, como si dijéramos, el inventor del Minimal. Era una sensibilidad, pero es el primero que hace cosas. El Minimal, pues yo qué sé, es una sensibilidad que se... O sea, ha hablado de Tadabando, que tiene que ver con la arquitectura, con la pintura, con la escultura, etcétera, etcétera. Pero él es el primero, digamos, que hace determinadas cosas, hace exposiciones y presenta las mínimas. Él bebe un poco del expresionismo abstracto que hay, pero llega un momento que los expresionistas abstractos los ve como muy individualistas, muy suyos, muy... un poco creídos. Bueno, ¿y por dónde iba yo? Que el padre era ginecólogo y la madre se estudian... Bueno, y él, desde la secundaria, está ya pintando. Él estudia... Es que, mirad, aunque no me gustan demasiado estos discursos de los artistas de su biografía, es decir una cosa, la biografía, de alguna manera, estructura lo que tengo que contaros, porque una persona que no haya oído nada del Minimal, que en castellano no a mí se puede decir minimalista, pero si utilizamos Minimal, no me preguntéis, lo aprendí así, pues vería esto como algo incomprensible. Entonces estoy intentando, digamos, estructurar lo que os voy a contar a través de su vida y a partir de ahí voy metiendo digresiones de lo que es su arte, su forma de trabajar, porque a lo largo de toda una vida, tiene ahora mismo 85 años, él evoluciona muchísimo. Evoluciona tanto que pasa del Minimal, que es el no-nada, porque él, de alguna forma, el mérito que le da, lo que hace, ahora os lo contaré, es que sencillamente hace que la pintura se represente a sí misma, a nada más, ni simbolismo, ni otras cosas, ni tenga segundas intenciones, ni tenga segunda nada, simplemente él tiene una frase que lo que ves es lo que ves, o sea, no hay intención, no hay ni segunda intención ni tercera, entonces él reivindica la bidimensionalidad del lienzo, porque hay que estar siempre como esforzándose en hacer perspectivas, se carga un poco la herencia de las perspectivas, porque hay que esforzarse haciendo sombras y determinadas cosas, lo que es, lo que es, la pintura, su referencia es ella a sí misma, pero él dice que, él es, digamos, de la pandilla de Messe Cunigan, de todos los grandes de una época, de Estados Unidos, que ahora mismo ya es una potencia, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, también tiene muchísimos artistas, él está conviviendo en los 60 con el pop, está conviviendo, no sé, en fin, está conviviendo con el land art, con una serie, que todos están, y él dice que él está encantado, porque él no se considera una parte, sino que se considera que está en el grupo, en el montón, hay un revulsivo, porque también sabéis que después de la guerra, las generaciones que han visto truncadas, que han muerto amigos, que tal, tienen una reacción, acción, reacción de arte grande, bueno, ¿por dónde iba yo? Que con mis desgraciadas, que él estudia Historia en Pryton, y allí se hace amigo de un, no sé cómo se llama, madre mía, que no me acuerdo, de Michael Fred, que en el 1967 escribe en el ensayo Arte y Objeto, en inglés, Arte y Objeto, y realmente donde desarrolla la crítica de arte minimalista, de la que Estela realmente es el pionero, por eso lo he titulado Minimalismo, lo mismo que cuando hablé de Tamara Lepica, puse de Coe, pues es que él es el pionero, aunque después él ha evolucionado muchísimo, y llega un momento que se hace barroco, casi, casi, y tridimensionan los cuadros, y llega un momento que se hace escultor, ahora mismo es escultor, y de hecho cuando le han hecho, en el Whitney Museum, le han hecho la retrospectiva, salen los últimos 60 años, y salen 300 esculturas, que las tiene colocadas por montones de ciudades de Estados Unidos, y también en Alemania, que le dan en Gena, le dan un honoris causa, en el 2016, que solamente se le habían dado a Rodin, el segundo artista que se lo da en la Universidad de Gena, es a él, el encantadísimo de ese honor, y de otro, bueno, a veces he contado su vida, cuando es estudiante, se dedica a visitar galerías de arte, a visitar museos en Nueva York, normal, yo lo hacía en Valencia, él iba, y para ver a los grandes, bueno, él tiene, él mira el museo, mucha gente dice que es como un templo, que veis mi perro, no para de dar vueltas, pero en realidad, es que los museos son la referencia para cualquiera, para un estudiante, para una persona que desconoce, después te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar o no de acuerdo, pero es como la vía por donde te inicia, y yo si no hubiera sido por el Iván de Valencia, no conocería muchísimas personas, yo que sé, infinidad de artistas que lo he visto en directo, que no es lo mismo que verlos en diferido, que es lo que conozco la mayoría, bueno, él se fascina por el expresionismo abstracto, él empieza con un guiño al expresionismo abstracto, pero él es algo más, eso y algo más, se retoma la tradición, y se continúa con otra cosa, bueno, él en esa época está fascinado por Jackson Poro y Klein, y bueno, pero él va a ser muy precoce, y en 1958, al mudarse a Nueva York, después de haber terminado, después de haberse graduado, se interesa más por otros, ya va evolucionando, por otros totalmente distintos, que son Barnett y Newman, y Jasper Jones, Jasper Jones, tiene mucha influencia en él, sus banderas, aunque no le gusta, porque dice que tiene un punto expresionista abstracto, pero él dice, ¿cómo se llama?, en la entrevista que le hace a Liana Cue, que la gente no se equivoque con el minimal, que es tan ordenado, tan perfecto, tan frío, que él siempre le ha gustado el caos, pero dice que él estaba intentando desestructurar qué es lo que le pasaba a los expresionistas abstractos, y decía que realmente de donde ellos parten, los expresionistas abstractos son de Basile y Kandinsky, y no me acuerdo cómo se llama el otro, y que él realmente lo que hace es saltar por encima, y entonces lo que hace es buscar la estructura de ese caos del expresionismo abstracto, pero él se va a las raíces, me parece muy bonito lo que dice, dice que la gente no tiene esa idea de poner etiquetas, yo también lo reivindico montones de veces, que no hay que etiquetar tanto, porque si no es que se hacen como compartimentos estancos, se hace algo cerrado, y estas historias siempre están abiertas, porque el arte siempre es, si algo tiene de bueno, es que sugiere, y cada generación, digamos, revisa lo anterior, lo cual aporta, como es otra sensibilidad, aporta otra forma de ver las cosas, y lo que se hace en clásico es precisamente porque estas generaciones, que vienen después, los siguen encontrando interesantes, este señor lo han seguido encontrando interesantes, mucha gente, porque está viejito, y le han hecho montones de exposiciones hace cinco minutos, montones de retrospectivas, que son carísimas, y son muy complicadas, bueno, él adopta una manera de pintar, que es lo que en 1964, Clement Grisberg, Grisberg era un crítico de arte, que ha quedado para la historia, llama abstracción post pictórica, soy andaluza, me como la mitad de las cosas, pero realmente sus pinturas no contienen nada de metafísica, él se carga, es como Kant, se carga la metafísica totalmente de la pintura, o sea, le pega un testarazo, lo que pasa es que mucha gente la lee de otra manera, él después va a ser, yo pienso que él, como sabéis que soy escultora, es lo que me gusta, él es escultor desde el primer momento, porque las exposiciones que hace, él coge los lienzos, las canvas, y no tienen formas normales, y después utiliza también lienzos que son de aluminio, ahora os lo contaré, él desde un primer momento está manipulando los lienzos, y eso que no tiene presupuesto, que para ganarse la vida se dedica, uy, que se llegue, para ganarse la vida se dedica a pintar casas, entonces, el pobre tiene el presupuesto un poco corto, y cuando hace una serie que son los cuadros negros, la serie negra, tal parte, dice, por favor, pon color, que el color da dinero, me hace mucha gracia, bueno, él al contrario, enfatiza la idea de la imagen como objeto de lugar, bueno, que la imagen es la representación de sí misma, no tiene por qué ser ninguna representación de nada, y bueno, en 1959, es la concepción de la pintura como objeto de autorreferencia, basada en la exaltación del plano pictórico que realmente es lo que queda reflejada en la serie de Black Painting, es que me suena a Black Panther, Black Painting, ese Black Painting la hace muy jovencito, y el padre está horrorizado porque dice, tú no te vas a ganar la vida con esto, cómo sigas haciendo cosas negras, pero sin embargo, tiene entonces y ahora tiene una buena acogida de la crítica, muy buen acogido, bueno, sobre este Black Painting existe un grandísimo, ¿cómo se llama?, consenso de la crítica especializada, y se le atribuye como uno de los puntos de inflexión más grandes dentro de lo que es el arte contemporáneo, hay un antes y un después de todo eso, por eso digo que este señor está en el santoral, este señor es un mito, la trayectoria que tiene y las cosas que ha hecho, él dice que trabaja muchísimo, porque claro, esto es como una especie de fábrica que nosotros vemos una parte, pero para llegar a eso, me imagino que habrá desechado cantidad de cosas, bueno, está catalogada esta Black Painting como la primera obra de arte minimal, pensar que el minimal norteamericano y tiene muchísima, muchísima fuerza y convive con el pop también y con el lineart, bueno, y todo tiene que ver con todo, aunque podéis pensar que son antitéticos, realmente todo tiene que ver con todo porque incluso él es, estoy intentando enfocarme bien, incluso él viene del expresionismo abstracto, aunque después le da horror, bueno, él realmente en esta época pintó de brochas gordas y los materiales que tiene se costeada como puede y bueno, que utiliza pinturas de esmalte negra, es muy metódico, trabajando, muy trabajador y muy fumón, tiene 85 años, está estupendamente, y bueno, él de alguna forma evita, pero ya en esta época ya evita el expresionismo de De Kooning o Klein por considerarlo individualista e ilusorio, ya está en otra etapa, ya está en otro espacio totalmente, él rellena las retículas, mañana lo pondré en el blog y lo pondré con bueno, con vídeo, con explicación, últimamente sabéis que pongo más vídeos que fotografía, que embrea el blog, él aplica la pintura de una forma, de una manera uniforme y lo hace en franja aproximadamente de 6 centímetros, es que sus piezas de esta época han quedado para la posteridad, están en la historia del arte totalmente porque son, no sé, ya os digo, para empezar a saber arte hay que empezar pues yo que sé, por él, por Dal Flavin y por tantos y tantos que son imprescindibles, por Ana Mendieta, por Gordon Bataclar, por tantos que os he hablado y que seguramente volveré a hablaros y posiblemente de él también con el tiempo vuelva a hablar, alguna vez tengo que hablar de arquitectura que me encanta y que es arte, tan arte como esto y llevo un tiempo sin hacerlo, bueno, el ancho de la franja es el mismo que el de la profundidad del bastidor donde se realiza la obra y la misma retícula se reduce también de forma que el bastidor correspondiente, bueno, esto, todo esto también él tuvo un golpe de suerte, todo hay que decirlo porque resulta que hay el director del que se inventa el MoMA, por decirlo de alguna forma, el CORE, no me acuerdo cómo se llama de nombre, pone una mujer que se llama Dorothy Miller que vive casi 100 años, muere en 2003, esta hace una serie de exposiciones colectivas que son novedosas y, digamos, de emergentes, una tradición que no tenemos en España porque, desgracia, aquí siempre están con los valores consagrados con los cuales los emergentes se tienen que ir a trabajar a Mercadona y a Líder porque se pueden ganar la vida y no dejan nunca paso a los que vienen nuevos y, bueno, ella empieza a hacer como un tipo, empieza a potenciar muchísimo el arte emergente y entonces, justamente, él es un emergente con 23 años y entonces, va a pillar una curadora, una comisaria que llamamos en español, el curator, que hace un tipo de exposición que le echa el ojo y después va a ser un chico de la Galería Le Castelli, la galería más famosa en aquella época, después, ahora en este momento, es la Gagosian y, bueno, las galerías más poderosas del mundo son las suizas. Hay que ver las clases de galerías que doy. Bueno, y el caso que él entra en una exposición por una serie de coyunturas y, bueno, él primero entra en una colectiva. Ella es, esta comisaria es la mano derecha de Alfred Barr que trabaja en el museo desde 1934 y entonces, para 1947 es la comisaria de colecciones y presenta una serie de exposiciones. Él se va a beneficiar de esa coyuntura porque, mirad, hay que estar en el sitio adecuado a la hora precisa y hay que estar cerca del fuego para quemarse porque si no es difícil que en ese momento se cruce un meteorito pero si lo necesita tiene que estar al loro verde oro. Bueno, esta ha sido una exposición colectiva que se llama Americans que es con los emergentes que ella considera que son más destacados. Entonces, algunos de esos emergentes como él han pasado la historia pero otros son desconocidos. Bueno, y él él es seleccionado Fran Estela muy jovencito acaba de terminar Bellarte y no se da cuenta que no se puede prever que en aquel momento la influencia que tendría las pinturas presentadas en los 16 Americans en el MoMA en 1959 por unos jóvenes artistas de 23 años y Estela lo que hace es poner cuatro formatos que tienen unos nombres en alemán porque él dice que madre mía que cortar me va a salir hoy la cabeza se llama Die Fahre la boda de las razones bueno, en fin y bueno ese nombre que se ha leído en alemán es como se llama el himno de los sindicatos nacionales socialistas y entonces hace su cuadro se llama así porque es como como se llama como un estandarte y él hace pero este cuadro tiene un guiño a Jasper Jones a su bandera que os hablé el otro día y bueno hay una especie de reiteración del rectángulo en fin del bastidor Die Fahre el estandarte levantado en castellano toma el nombre de la primera línea del himno nacional de los nazis del himno nacional socialista de los trabajadores alemanes este le señala que la pintura es de la misma proporción de las pancartas utilizadas por la organización política y él está muy marcado por la segunda guerra mundial mirál ahora en el 2000 esto nos parece como muy alucinante pero tener en cuenta que él es un chico joven ha estado muy condicionado por la segunda guerra mundial ya no se me olvida que la cámara está allí y bueno es un niño a la bandera de Jasper John y son 16 participantes que está Edwin Kelly Luis Nielsen Robert Rauhenberg Robert Rauhenberg pasará la posteridad algunos serán famosos y otros no se les volverá eso es lo que pasa siempre los que son apuestan por los emergentes aparte de darle una opción no se dan cuenta que es enriquecedor porque esta gente después llega a ser famosa eso se lo digo siempre a mis amigos coleccionistas por favor porque nada más que con que uno se haga famosa ya ha rentabilizado toda la inversión bueno que os puedo decir más pues que él comparte en esta época el taller con su amigo Cal André Cal André va a ser famosísimo también minimal lo que pasa que Cal André dice que va a estar muy influido es más jovencito los expresionistas abstractos son más viejos que él Cal André más joven que él pero dice Cal André que la obra que hace en este momento está muy influenciado por lo que está haciendo Fran Estela bueno lo que hace son estructuras de madera y ahora nuestro Fran Estela hace lo que ha quedado la historia que son las Black Painting y bueno y es es quien además André escribe los textos sobre la obra de Estela para el catálogo de América el texto se llama prefacio a la pintura eso es muy habitual nosotros cuando poníamos nos escribíamos nosotros también las cosas yo me lo hice yo me lo como porque como éramos tan desconocidos no queríamos tocar a la puerta de nadie nosotros yo casi siempre era yo la que escribía bueno yo que sé que puedo decir más que voy a decir un poco lo que escribe dice el arte excluye lo innecesario Fran Estela lo que Car André que después era un minimalista también famoso mundialmente es que es un movimiento muy americano pasa como el pop bueno el pop empieza en Inglaterra más bien el arte excluye lo innecesario Fran Estela encuentra necesario pintar rayas no hay nada más en su pintura Fran Estela Fran Estela dice que la referencia de la pintura es la propia pintura que lo que ves es lo que ves no hay nada más en la pintura Fran Estela no está interesado en la expresión de la sensibilidad esto es lo que escribe en el catálogo él está interesado en la necesidad de la pintura los símbolos se pasan a contracorriente entre las personas la pintura de Fran Estela no es simbólica sus rayas son los caminos de pinceles sobre el lienzo estos caminos solo conducen en la pintura da cuenta de la importancia histórica que tiene presente la Black Painting que son de Estela que realmente solamente deciros que una de esas obras se subastó y se vendió hace unos pocos años en Christie por más de 28 millones una de esas obras de esa serie por más de 28 millones este señor es un mito viviente y toda su obra y toda su evolución ha pasado a la historia por eso os digo que incluso con 85 años le siguen haciendo retrospectivas por todo el mundo bueno en 1960 Estela ya comienza a producir su pintura de aluminio que también pasan a la historia que representan las líneas regulares de color pero ahora ya empieza a manipular las formas de digamos del soporte ya son muchísimo más atrevidas después cuando se hace famosa y cuando se hace más mayor tiene como se dice asistentes que llaman los americanos que son los que le cortan y muchas veces lo hace de manera industrial para que todavía sea más perfecto bueno para esta serie esto se asemeja a la está rompiendo mi sillón el monstruo a la serie en negra y bueno pero las franjas cambian el formato restilíneo el bastidor y el bastidor varía totalmente todo esto va a ir en el blog porque os lo estoy explicando pero si tuviera que producir el vídeo postproducción vamos me tirara media vida porque además están protegidas la mayoría estos pasan a ser estos espacios pasan a ser cuadrados rectángulos él tiene mucho de Kandinsky dice que reflexiona mucho sobre la obra de Kandinsky bueno esto supone una grandísima innovación en los años 60 esta forma de hacer porque tiene mucho también de escultor como he dicho antes porque manipula no solamente no pone no pone telas que pone metal sino que manipula también la forma de lo que va a pintar que son también como formas geométricas con unos soportes duros de metálico y eso no se había visto hasta entonces en los años 60 que es cuando lo hace bueno y en 1965 hay un curador que se llama Lawrence Alloy que realiza en el Museo Guggenheim una exposición colectiva llamada The Shaped Canvas con artistas que realizan su pintura implementando esta característica específica bueno en 1960 las pinturas de aluminio son ya Leo Castelli le ha echado el ojo Leo Castelli era súper inteligente está en esta época y cada vez que alguien pinta tiene un como se dice un discurso particular pues lo capta para su y él va a exponer durante muchos años con Leo Castelli y además hay una interrelación también porque Leo Castelli también le digamos le aconseja al jovencito Leo Castelli era muy inteligente me parece que muere en 1999 y tiene un hijo que se hace cargo también de la galería y que sigue en activo bueno pero es el galerista más importante en Nueva York en esta época de las muchas exposiciones que realiza esta galería siendo este comerciante su principal este galerista su principal sobre todo en los 60 y los 70 no sé si llega a hacer 9 o 10 exposiciones con ella y bueno se puede hacer una revisión de la obra de Estela a través de sus exposiciones de esta galería donde expone también le va a influir muchísimo pero muchísimo la experiencia de este hombre él expone en el 62 en el 64 en el 66 en el 69 en el 73 no sé seguramente se me ha escapado alguna porque y él evoluciona utilizando una gama más amplia de colores ya se pasa del negro porque su padre le dice por favor usa el color que si no no va a vender nada y bueno en 1962 se produce él hace uno de los lienzos característicos con forma de L con forma de U con forma de T con forma de N en relación a esta exposición Donald Yard que en esta época se dedica más a hacer crítica después se va a hacer también famosísimo va a ser un minimal que se va a hacer pero famosísimo porque hace como la misma pieza pero la cambia de orientación hace unas cosas muy curiosas es muy buen artista también entonces pero en esta época es crítico y bueno y escribe en Art Magazine dice la crítica va después del hecho y las pinturas de Fran Estela son uno de los hechos recientes llegan al límite de lo que se puede hacer hoy la ausencia del espacio ilusionista de Estela hace que el expresionismo abstracto parezca un estilo inadecuado que bonito bueno estos lienzos con formas son diseños más elaborados para las series de retratos en 1964 los que los lienzos tienen formas totalmente de polígono eso me encanta a mí en polígono y regular en el centro recortado he dejado de ver en la pared son obras de color azul lavanda y todo eso entonces cada color se lo dedica a un familiar o un íntimo amigo con los nombres de sus amigos por ejemplo Cal André que comparten espacios de trabajo Sidney Gabberman que es autor de la biografía suya sobre Estela él es un hombre muy cariño él se ha criado en un hogar de italianos además se lo dice Elena Cue que él es digamos hijo de católicos muy católicos que se ha criado en un hogar muy tranquilo porque siempre se piensa él ha sido muy tragresor pero ser tragresor en arte no es nada más que un trabajo o sea ha de ser inteligente y ha de trabajar muchísimo pero no significa es que eso mis compañeros 50 pendientes 200 tatuajes madre mía pero que tendrá que ver y bueno los galeristas bueno Leo Castelli le hace una una exposición que se llama Son and Burn bueno no que es que me parece a mí que le dedica un color a Leo Castelli porque se acaba siendo muy amigo de él en una entrevista que hace con el historiador de arte Bruce Glazer con Fran Estela y Donald es cuando esté la pronuncia de la frase famosísima en inglés que dice what you see is what you see lo que ves es lo que ves es lo que hay y se ha hecho una frase famosa porque él dice que la pintura no tiene que representarse nada más que a sí misma no tiene por qué representar otra cosa y dice si la pintura fuera lo suficientemente incisiva precisa exacta nos bastaría simplemente con mirarla lo único que anhelo que se saca de mis pinturas que por parte yo saco de ellas es que puede verse en todo sin confusión no hay ninguna intencionalidad ni seguras intenciones ni vamos y bueno en 1960 él está casado con una prestigiosísima crítica que se llama Barbara Rose que es una prestigiosa crítica de arte que escribe para todo lo más granado del momento que es Vogue no sé entre 1962 y 1965 ella es muy inteligente ella después me parece que hace un ensayo sobre la vida sobre el trabajo de él parte del trabajo de él que tiene muchas repercusiones entre 1962 y 1965 es corresponsal de Nueva York de la revista inglesa Art International es editora colaboradora de Art in America desde 1965 hasta el 71 estoy viendo la fecha en Vogue desde el 66 hasta el 88 tela 22 años y en Art Forum desde el 65 hasta el 73 es directora asociada de la revista Arts entre el 78 y el 88 es la primera directora del Museo de la Universidad de California en 1981 y 1985 es la curadora principal del Museo de Bella Arte de Houston o sea tiene un currículo en ella pero abigarrado él está también en todo lo suyo es feillo lo he visto de joven bueno en 1965 su artículo ABC Art publicado en Art in America constituye una contribución importante al debate crítico sobre arte minimalista arte minimal o sea que ella contribuye a la ¿cómo se dice? a la promoción de su marido y diseña el diseña el vestuario de Scramble una pieza de danza de un íntimo amigo que es Merce Cunningham y después en 1969 Estela recibe el encargo de crear un legotipo para el para el escenario del museo ¿cómo se llama? el centenario del MoMA y bueno él ha hecho montones de cosas ha hecho un toronto un teatro preciosísimo y entonces hace una medalla que se incorpora en el diseño para la ocasión y bueno después se dedica a hacer grabado va poco a poco evolucionando hasta que ya es escultor y ¿qué puedo decir más? a finales de la década de 50 él hace las primeras ediciones se las hace que son Kanye and Tyler y bueno fue el primer grabado pero después lo hace él y se compra buenos tórculos él hace Cotamba en 1968 los grabados del artista son litografía y serigrafía las litografías son difíciles muy difíciles lo he dicho montones de veces que yo he hecho y son complicadísimas en 1973 instala el estudio de impresión en su casa en Nueva York ya se está aficionando es que el grabado engancha yo tengo un tórculo que pese como un burro me lo quiero traer a esta casa pero está en la otra casa y todo el mundo me dice no, no, no te ayudamos te lo traes tú si quieres o contratas gente y ahí estoy sin grabar bueno participa en la Bienal de Venecia las ediciones del 64 el 70 y en 1970 el Museo de Arte Moderno de Nueva York presenta una retrospectiva del trabajo de Estela convirtiendo en un artista joven con 23 años le hacen una retrospectiva eso es bestial bueno su obra son ¿cómo se llama? objetos de exposiciones individuales en distintos museos por ejemplo en el 73 os voy a decir solamente algunos ha expuesto por todo el mundo y los buenos museos tienen obra de él en el 73 la Phillips Collection de Washington D.C. en el 77 en el Museo de Baltimore en el 78 Fort Worth al Museum en Texas en el 79 en el MoMA en el 83 Museo Judío en Nueva York no me acuerdo en el 83 Museo de San Francisco en el 83 a la vez bueno y realmente es hace muchísima yo he querido resaltar la del Whitney Museum que la hacen de American Art que de Nueva York que la hacen en 2016 y hacen una retrospectiva de los últimos 60 años bestial es bestial esa y él lo dice además que cree que es la mejor retrospectiva que le han hecho nunca gigantesca es en fin maravillosa bueno él introduce el relieve en su obra y le llama maximalismo y hasta que llega un momento le va añadiendo cosas a los cuadros hasta que llega un momento que hace esculturas y bueno no quiero seguir entreteniendo porque si no me voy a poner a hablar de las esculturas que hace solamente deciros que la retrospectiva que hacen de los 60 años introducen 300 esculturas que ha hecho evoluciona muchísimo y trabaja muchísimo él lo cuenta él dice que ha sido afortunado por vivir tanto pero que él trabaja mucho desde un inicio y le pregunto por el arte actual usted piensa de las cosas que se hacen actualmente oh muy fino hablando si se hacen muchas cosas si la verdad pero en realidad hay muchísimos artistas pero realmente hay más calidad que los de mi época no lo tengo claro y eso sería que era Andalucía morder con la boca cerrada espero que os haya gustado esta mañana